... mayo me parece del 2016 que estábamos acá que se armó un gran escándalo pero no por algo que estaba pasando acá sino por algo que estaba pasando en la legislatura de la ciudad de Santa Fe el presidente del bloque de Cambiemos parece que, también estaba indignadísimo decía, tuiteaba este es el artículo del escándalo autonomías municipales avasalladas, fue incorporado sin consenso hace dos horas Tuitea de nuevo el presidente del bloque, Rodrigo López Molina, y dice, marcha atrás, con signo de admiración. Las facultades para fijar el boleto siguen en manos de los consejos municipales. Hacer retuit. O sea, vamos, que ganamos una bandera, desplegamos de los consejos. O sea, el mismo que decía esto hace dos años, que nos jugábamos la democracia y la representación de los vecinos, porque los consejos tenían que fijar el precio del boleto, esta semana, con un llamado de teléfono con la intendenta, le dijo a la intendenta, esta gran batalla que dimos en este momento ya no vale la pena dar. Digo, estas son las cosas que enojan. Este de cambiar de discurso permanentemente. Ahora, nos cansamos de escuchar en campaña que hay que revitalizar, en esos discursos que no dicen nada, hay que revitalizar el rol del consejo, quiero hacer tu voz en el consejo. El ejecutivo, Mónica Fein, necesita más control. Ahora, después llegan acá y hacen todo lo contrario. O sea, le dan más facultades para que el intendente haga lo que quiera. Que el eslogan de campaña era algo así como, contá conmigo, estoy con vos, algo así. Contá conmigo. Estaría bueno hoy timbrear en la casa de toda la gente que votó el contá conmigo, que venga hoy a decir, che, necesito contar con vos para que no me aumenten el boleto. Tu campaña es revitalizar el rol del consejo, tu voz en el consejo, contá conmigo. Si llegan acá, marcha atrás y hacen todo lo contrario. Vamos, vamos, che, nos cansamos de escuchar en campaña, escuchar en campaña, escuchar en campaña, escuchar en campaña,